Música Llegó la hora de marcar la diferencia para que tengamos empleo. Llegó la hora de marcar la diferencia para que tengamos salud. Llegó la hora de marcar la diferencia para que tengamos diputados que realmente representen al pueblo y no sus intereses personales. Marca la diferencia, marca Casilla 90. Música Marca la diferencia, marca Casilla 90.